El aguacate ha convertido al norte de Caldas en zona productora por excelencia de este cultivo, el cual ha tomado una fuerza trascendental y ya se exporta a varios países del mundo. El esfuerzo de empresarios y del gobierno departamental ha sido fundamental para el éxito de estas tierras, que antes estaban destinadas a la ganadería sin una rentabilidad importante. Rafael Madrid, propietario de la finca La Pradera, explicó que esta será el clúster más importante del país en aguacate. Desde sus tierras sale aguacate para Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia y España, y ya cuentan con la admisibilidad para empezar a vender a Estados Unidos. La secretaria de Agricultura, Carolina Gómez Ramírez, resaltó que la zona cuenta con condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de este cultivo. Recordó que la gesta para sacar adelante el aguacate, hash, empezó hace 10 años, cuando la gobernación realizó con el SENA y otras entidades un proceso para jóvenes rurales y se priorizó este producto. Aseguró que la gobernación sigue comprometida con el apoyo a los cultivadores de este producto, por lo que siempre ha dispuesto la línea FORAD, con el fin de darles crédito a estas iniciativas, lo cual se suma al acompañamiento técnico. Así se busca beneficiar a todos los productores. De los 2.703.222 kilos de aguacate hash que exportó Caldas a junio 30 de este año, Pácora aporta el 40%.